Esta nación se llama Olaufer Piquico. Olaufer Piquico, es frío como el hielo, ni nada, ni nadie. No existe miedo, no existe miedo, no existe miedo, no existe miedo, no existe miedo. Olaufer Piquico, no tiene miedo. Nadie te ha sufrido, porque pronto se guía por el fondo Un asco fiesta, un asco escucha, solo quiere afectar la lucha Ya no te dan de peligro, no has venido, no estás muy aburrido Cállate de vida, a la caja de la caja, vas a estar jugando a la caja No existe miedo, no existe miedo, no existe miedo Hola, felicitos, no tienes miedo Ya no, ya no, ya no, ya no Hola, la, 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 la Gracias ¡Hadias! ¡Hadias! ¡Hadias!